Muy bien, veamos el siguiente ejercicio a continuación en el cual nos dice Resuelva el sistema de ecuaciones lineales X más Y más Z más BW igual a 10 2X más Y más 3Z más 2BW igual a 21 X más 2Y menos 2Z más 3BW igual a 5 Y 3X más 2Y más 5Z menos 4BW igual a 27 Nos dice, indique el valor de Z Bueno, vamos a regular entonces el valor de Z Pero como nos están pidiendo solamente una de ellas Lo más preciso es hacerlo por el método de Kramer Porque el método de Kramer nos permite hallar una sola incógnita Nada más, ya sea X, Y, Z, BW, ¿no? La que tú desees, pero una sola incógnita te permite hallar este método Entonces, para hallar Z obviamente lo haremos por Kramer Profe, ¿y cómo sería entonces por Kramer? Así mismo, observa de la siguiente manera Sería que el Z es igual al cociente entre un delta de Z sobre delta de S Bueno, primero que nada tenemos que saber nosotros cómo se calcula el delta de S O sea, el denominador Bueno, el delta de S se va a calcular como la determinante de una matriz ¿Qué matriz? Bueno, la que te voy a colocar ahorita también Esta de la parte La matriz cuyos coeficientes De S, ojo, lo que está abajo La matriz cuyos coeficientes son de X, de Y, de Z y de W O sea, esos coeficientes son con los cuales se va a trabajar ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo recorremos ello? De X sería 1, 2, 1, 3 Así Sería 1, 2, 1, 3 De Y sería 1, 1, 2, 2 Así 1, 1, 2, 2 De Z sería 1, 3, menos 2, 5 1, 2, 3, menos 2, 5 Y de W sería 1, 2, 3, menos 4 1, 2, 3, menos 4 Así sería Entonces, estos son, ojo, los coeficientes tanto de X, Y, Z y W Y de ahí es donde se va a ir la determinada Pero para irlo lo más fácil posible Lo que yo voy a hacer es el método de eliminación De eliminación de valores O sea, voy a eliminar valores Voy a reducir valores De tal manera de que Todos estos términos que voy a sacar sean 0 Y para no estar trabajando con cofactores Sino de frente 1 Por toda esta determinante Entonces, sirve sobre todo para reducir la determinante Bueno, arregla normal 1, 1, 1 1, 1, 1 y 1 Bueno, ahora lo vamos a reducir con esto Sería 1 por 2 Menos esto, ¿no? Sería 1 por 2, 2 Menos 2, 0 Por 2, menos 1 Sería 1 Por 2, menos 3 Sería menos 1 Por 2, menos 2, 0 Así es, claro Bueno, acá lo voy a restar directamente Porque es 1 1, menos 1, 0 1, menos 2, menos 1 1, menos, menos 2, 3 1, menos 3, menos 2 Ya está Ya tenemos eso Ahora lo voy a multiplicar por 3 Y le voy a restar lo que está acá Por 3, menos 3, 0 Y ahí está, ¿verdad? Lo que tú querías Por 3, menos 2 Sería 1 Por 3, menos 5 Sería menos 2 Y por 3 Menos Menos 4 Sería más 4 O sea, 7 Saldría 7 Porque tú estás Observando Observando Entonces Inmediatamente Lo que voy a observar Yo acá Es que Esta fila Y esta columna Se elimina ¿No? Ya que acá Tienes puros ceros Obviamente Los cofactores Te van a dar 0 Solamente sería 1 Por la determinante O sea, la determinante Se ha reducido A una determinante 3 por 3 Que es mucho más sencilla Sobre todo Déjame decir Entonces sería El delta sub S Simplemente es la determinante 3 por 3 Que estamos observando Aquí hay que progresar 1, menos 1 1 1, menos 1 1 Luego Menos 1 3 Y menos 2 Menos 1 3 Y menos 2 0, menos 2 Y 7 0, menos 2 7 Así es Entonces Si tú quieres Seguir la determinante De esto De esto Lo que te estoy presentando Va a ser muy sencillo Lo que tú tienes que hacer Simplemente es repetir Repetir Obviamente Las columnas O sea, acá Nuevamente 1, menos 1 Y 1 Y acá Menos 1 3 Y menos 2 Menos 1 3 Y menos 2 Y ahora Como tú ya sabes Multiplicamos Primero En primer lugar La diagonal Principal Claro que sí Ahí está Multiplicando la diagonal Principal Sería entonces El delta de S Igual a ¿Quién, profesor? Igual a 1 por 3 Por 7 21 Luego Menos 1 Por menos 2 1 2 Por 1 2 Más 2 Y luego 0 por menos 1 Por menos 2 Bueno, 0 sería ¿No? Ahí no más que eso Sería menos A ver acá Ahora Sería de esta manera ¿No? Multiplicando Así Así Y así ¿No? De esa forma Sería 1 por 3 Por 0 Ya fue Menos 2 Por menos 2 Sería 4 Por 1 4 Luego 7 Por menos 1 Y por menos 1 Sería 7 Más 7 Claro que sí Acá entonces Nos saldrían 23 ¿No? 21 más 2 23 Menos 11 Está bien Entonces ¿Cuánto es eso, profesor? Bueno 23 menos 11 Sabe 12 Perfecto Entonces El delta de S Que se lleva abajo Sería abajo ¿Cuánto, profesor? 12 Solamente Nos faltaría calcular El delta de Z Y se acabó el problema ¿No? Ya tendríamos entonces El valor de Z Delta de Z Se va a calcular Algo similar A lo que hemos hecho Pero ahora Vamos a ver Cual sería el orden ¿No? Eso es lo importante Claro que sí Muy bien Ahora nos faltaría calcular El delta de Z ¿No? El cual también Se va a calcular Como una matriz Vamos a poner entonces El delta de Z ¿No? ¿Qué va a ser igual El delta de Z? Bueno Va a ser una matriz 4 por 4 Porque es un sistema De 4 ocasiones Con 4 incómitas Pero Pero de la siguiente manera A ver Para llegar El delta de Z Primero se colocarán Los coeficientes de X Luego de Y Luego el término independiente Y por último Tenemos esto Entonces Así sería esto Por supuesto Primero entonces Los coeficientes de X Serían 1 2 1 Y 3 Serían 2 Alta Vamos a poner la silla Primero el coeficiente de X Para guiar Vamos a ver X Luego el coeficiente de Y Luego El término independiente Y por último Con los coeficientes de W Ya Ahora sí Como te dije Primero X 1 2 1 3 1 2 1 3 Y 1 1 2 Y 2 1 1 2 Y 2 Ahora el término independiente Que sería 10 21 5 27 10 21 5 Y 27 Y por último El W Que sería 1 2 3 Menos 4 1 2 3 Y menos 4 Ahí está Entonces Es obvio que Se representa O se refiere A esta data Claro Claro O sea Esto Hayamos el determinante De esto Y eso Representería El delta de Z Profe Pero esto Aquí es igual Bueno Esto es equivalente A la misma determinante Pero eliminando Algunos Términos Algunos términos Que pertenecen a esta columna O sea Sobre todo Estos 3 Para hacerlo más rápido Y para que se convierta En Una matriz De 3 Por 3 Sería 100 ¿Se lo daría o no? Seguimos igual 1 1 10 Y 1 Abajo Es el detalle Acá le voy a multiplicar Por 2 Y le voy a restar Por 2 Sería 2 Menos 2 0 Por 2 2 Menos 1 1 Por 2 20 Menos 21 Menos 1 Claro Por 2 Claro Menos 2 0 0 Ahí está Perfecto Ahora le voy a Bueno, no le voy a multiplicar Por nada Porque como que es 1 y 1 Normal, se restan Directamente 1 menos 1 Simplemente 0 ¿No? 1 menos 1 es 0 1 Menos 2 Menos 1 10 Menos 5 5 Y 1 Menos 3 Menos 2 2 Perfecto Ahora, profesor Por 3 Le voy a multiplicar Y le voy a restar Como el de acá Ah, ya Por 3, profesor Menos 3 Salía 0 Por 3 Menos 2 Salía 1 Por 3 Menos 27 Salía 3, ¿no? Porque sería 30 Menos 27 Por 3 Menos 4 O sea, más 4 Sería 7 Bueno, entonces Déjame decirte que ya se transformó En esta Matriz Pero la cual Obviamente Estos términos son 0 Entonces solamente es el único que sobrevivió Por eso que se elimina Esta fila Y esta columna Por propiedad Por propiedad Ya se sabe Esa, ¿no? Entonces, profesor Podemos decir que el delta de z Que es el que nos están pidiendo Simplemente es el determinante Es el determinante de 1 menos 1, 0 Vamos acá 1 menos 1, 0 Menos 1, 5 Y menos 2 Menos 1, 5 Y menos 2 1, 3 Y 7 1, 3 Y 7 Bueno Entonces lo primero que vamos a hacer Es repetir Columnas Vamos a repetir columnas Para poder hallarlo por sábios Sería 1, menos 1 Y 1 Menos 1, 5 Y 3 Menos 1, 5 Y 3 Muy bien Perfecto Primero multiplicamos los elementos De la redundancia principal Que vendrían a ser esta data Ya Ahora, ¿cuál sería el proceso? Bueno 1 por 5 Por 7 ¿Eso cuánto sale el proceso? Allá Eso sale 35 Ya luego Menos 1 Por menos 2 Sería 2 Por 1 2 Más 2 Y luego Y luego Y luego 0 por Menos 1 Por 3 Bueno Eso te hace No hay problema Ahora Ahora, ahora Sería menos Pero la multiplicación De los elementos En la diagonal Secundaria Sería 1 por 5 Por 0 Ya fue ya 3 3 por menos 2 Menos En respecto En respecto a De mi Problema Claro que sí La clave Obviamente Es la C De cebichito Muy bien Así de fácil Y sencillo Como lo puedes Observar 3 3 2 3 3 2 Gracias.